Muchísima pena, tristeza, saber que luego de aproximadamente 20 años de ver en televisión en un canal, amigo, en un programa que en algún momento fue a esta competencia con nosotros, Úrsula Estrenge se despedía de este espacio en el que yo creo que se convirtió en una mujer símbolo, en el que ella pudo compartir muchas situaciones importantes de su vida con el público. Pero todos los detalles los tenemos en la siguiente nota donde nos cuenta realmente por qué decidió separarse de su programa. Veamos. Después de tanta especulación, la presentadora Úrsula Estrenge se despidió de su canal, en el que estuvo por 16 años. Imparable. Tomaste la decisión de decir hasta aquí tengo nuevos proyectos y chao a ese público que te quiere. Sí, esta es una etapa, gracias, esta es una etapa que se termina, pero una etapa comienza. Cada cambio, cada decisión siempre cuesta, ¿no? El dejar tu lugar seguro, tu zona de confort, pues toma tiempo y no es sencillo. Muchas especulaciones respecto a su salida, ¿no? Del formato del programa, que no estaba a gusto con la farándula, que siempre lo ha dicho, pero definitivamente esto fue lo que motivó a Úrsula a decir adiós al programa. No necesariamente, en contacto, si bien cambió su formato y pues estaba muy enfocado en el entretenimiento y la farándula, porque ha sido un programa variado, un programa que ha tenido de todo un poco retenimiento. Esta vez, sí, había algo que ya tenía que, usted estaba más inmiscuida en la farándula, cuestión que siempre la veíamos como que se quedaba, esto no es lo mío. Esto no es lo mío, no estaba como pez en el agua. Esto no es lo mío, no estaba como pez en el agua. Sin embargo, sí tenía mis segmentitos por ahí de ayudas sociales, de psicología, de entrevistas, que me tenían conectada y que me tenían feliz. Pero sin duda, uno tiene que sentir cuando ya no es quizás un aporte tan grande el lugar donde uno está. A mí me gusta sentir que yo soy un aporte donde estoy y el canal no me lo hizo saber jamás. El canal siempre tuvo una gran apertura y amor hacia mí, más bien yo sentí que ya era el momento. Entonces, dije, es momento de dar un paso hacia un costado y dar la oportunidad a otras personas, darle la oportunidad al contenido. Quizás yo no ser esa piedrita que no permite que el programa... No, está Úrsula, no podemos hablar de esto y hacer bochinche de mi direte. Porque Úrsula se pone brava. Muchos de ellos por ahí que te molestaban algunos temas y que te sacaban de casillas de pronto que no querías estar ahí. Mi carácter no es así de sacarme de casillas. Simplemente en lo que yo sentía que no estaba a gusto o que no era lo mío, pues simplemente daba un pasito hacia un costado. Permisito. Ay, tome lo mío. Pero no, confrontación, peleas, jamás. Jamás. Yo creo que todo tiene que fluir. Tu salida del programa no quiere decir que le dices no a la televisión. No me gusta decir no de manera radical. Dios sabrá, Dios sabrá para que seré buena próximamente. Estar con tus hijas, la decisión, ¿qué te dijeron ellas? Emociones encontradas también. Ellas, pensando siempre en mi bienestar, me dicen, mami, ya no vas a ser tan famosa. Y le digo, ya no. Y la chiquita me dice, yes. Gracias por esa paciencia de esperarme este tiempo aquí afuera del canal. Un saludo especial a todo el club de la mañana. Realmente grandes amigos, no solo son personajes de pantalla, son amigos que yo tengo en este espacio. Y a todo ese público también, pues también todo mi cariño. Gracias por estar pendiente de las cosas que hago y pronto les tendré novedades de ese proyecto.